en un momento o no no si vivimos no no, ehm maechi ehh...basilic y a ver uno mas Tesla no? no Tesla se fue la otra vez ya a ver, espérame ver 35 segundos para que comience si deje de ver la horda 1,2,3,4 pícaros un grato Age of Stone creo que es un healer man PBE si no me equivoco ahí les bufea rezos Boris no entres a la VG men que te invitamos cuando salimos ya pues Mechi vamos al medio los dos y los demás que se vayan a cerradero de una tengo miedo ojalá que el el grupo 3 se vayan a minas no la guerra es en la cerradera ahí se arman las buenas batallas uy todos se van a cerradero sardines era normal, no han escuchado cuartito de los cuidado, uno vienen, no, no vienen a cerradero uno, dos dos a cerradero parece que tres, si, si vienen a cerradero es pero el de acá toma la base, toma la base maestro viene uno para acá no, dos ahhh cayó el de acá, cayó el de acá, cayó el de acá no quiere caer el de acá finca para zona altimagia ahora si cae fina entre la salida del hielo vienen al medio, vienen al medio vienen al medio señores ya, me lanzo a la vida oye, me marcaron aguanta, aguanta al medio llegamos en 10 segundos le saltaron no me jodas, un pícaro y un feral más el cazador me delete aguanté, aguanté alguien salte, salte, salte al medio no, no, tranquilo, sino de los cazadores para el druida, al druida, al druida fin disuasión ya ehhh acerra está solo acerra está solo ojo con estalo sí, sí, está acá en estalo, es un paladín estoy acá ya, ahí nos robaron ¿qué nos robaron? estalo voy a minas recupero yo voy a acerra ¿quién le puso? fin disuasión salgan, salgan salgan de establos, salgan de establos salgan de establos interrumpan en mina, interrumpan que no roben ellos viene bajando uno arriba vamos malditos hordas mueran te vi no te voy a dejar aguanta, aguanta ahí, gatsu ¿no puedo ir en minas? o voy para allá al medio, al medio, al medio, al medio al medio, al medio, al medio uy, el medio de vitos nooo, no muero se murió yo corro porque si no me van a ocupar deberíamos bloquear mina, herrería y acerra y lo han cerrado en granja al menos en la mente esto se ve fabuloso si pueden vengan al medio si pueden vengan al medio si pueden vengan al medio ya, estamos llegando, estamos llegando ay, yo estamos aquí dándonos un tiro en aserradero aguanta, aguanta, aguanta sacerdote y chamán en medio ya lo veo ya lo veo sal 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 mandiquire, mandiquire, mandiquire ya, el chamán ¿dónde está? allá está, allá está ahí, allá, allá ahí, allá ahí, allá me agarramos con la pez vamos, cangrepas de tus brazos disparo de tontería ay, 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 ay todo oscuro en gemelo oye mina ya, uy, aserradero están cogiendo ¿pueden Gatsu? si pueden, no? si ya, eh, Gatsu va a subir un, va a subir un warrior también que se llama Jehová cuidado, está subiendo, está subiendo desde granja que se llama como jajajajaja que joder jaja ay, por el susto ay dios pero... pero dile que baje en unos mil años más, por favor jajajaja todavía no jajajaja está armado, cuidado, tiene guan, tiene guan, guan cuidado, ah en unos cien años, mapa, seguramente que estamos todos muertos jajajajaja no pueden de arriba no pueden de arriba no pueden de arriba pero están junto a la gente cura el arma ish van por la derecha van, van camino a minas Ahí los va a tomar, ahí los va a tomar tus destinas, por abajo, por mira. Sí, 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 son varios, son varios, son cuatro. Ven, 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 ven. ¡Corre, Maez! Ven, ven, come al enano. No, si lo matamos, lo matamos. Recupero, recupero, minas, ah. Aguanta ahí, enano. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, me murieron! ¿En cuánto segundos, enano? En 20, no, estás perdido. No, pero murieron en el camino, lo que pasa es que me agarraron... Me agarraron con danza, pica. Puta madre, me paraste. Viene en la tabla, eso es 3. Vino en la tabla, vino en la tabla. Vino en la tabla, vino en la tabla. No, encima hay un pica y acaba de agarrar. Ya, ni importa, ni importa a él, le va a quitar tiempo. Ocho. Siete. No sé si alcanza, es ahí. Hay alguien que lo moleste. ¡Fégale al chaval! ¡Fégale al chaval! ¡No, no alcancé! Está demasiado lejos. Ese chico aún no está listo. A ver si cae la trampa al maldito picaro. No. Ya cayó. Ese picaro de mierda, ese que estás por ahí, no voy ya. Sigilo. Aquí en la serra tengo un... a un cazador. ¡Corre! No, 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 corre, corre. ¡Hogache! ¡Hogache! Cuidado acá hay un picaro ahí. Me quedo, me quedo acá yo entonces. ¡Ese! ¡E! ¡E! Aquí ganamos ya, en 20 segundos ganamos. Impostor. Acerra, acerra banda. No se había sido picaro de mierda. Está pb, ese puto, mígalo. Eh, está pb, si no... Ah, le voy a curarlo. Ah, le voy a curarlo.